En el marco del Día del Abogado, el Centro Universitario de Chimalhuacán de la Universidad Nacional Autónoma de México realizó el primer ciclo de conferencias magistrales denominado Paradigmas del Derecho en la Sociedad, donde participaron destacados juristas de la Máxima Casa de Estudios. El presidente municipal, Sergio Díaz Espinosa, indicó que este tipo de conferencias se instrumentan con el objetivo de acercar a jóvenes universitarios con catedráticos de la UNAM. El EDI le explicó la importancia de que estudiantes y jueces analicen el marco legislativo a fin de brindar mayor certeza jurídica en temas como violencia intrafamiliar, discriminación y trata de personas. Muchas cosas hay que cambiar, muchas cosas hay que transformar, pero así, con la convivencia sana, el respeto a los demás, el respeto a todos los derechos que tenemos como seres humanos. Entre los principales ponentes del ciclo de conferencias, destacó la doctora en Ciencias y egresada de la Escuela Superior de Periodismo de Varsovia, Mónica Dunajevska, quien abordó la problemática de la privación de la libertad y la violación de derechos humanos. El 12 de julio de 1523 es la primera vez que se da una cátedra de derecho en el país. En 1960, con el mandatario Adolfo López Mateos, se instruye formalmente el Día del Abogado, el cual, el día de hoy, es celebrado en el Centro Universitario Chimalhuacán. Además de la jurista polaca, en el ciclo de conferencias del CUC participaron el doctor Isidro Mendoza García, el maestro Alejandro Hernández González, el doctor Alberto del Castillo del Valle y la maestra María Patricia Soriano. Chimalhuacán, T.P.